Cosmopolis Cine Hace más de 13 años, Kate Hudson y Matthew McConaughey robaron los corazones de todos con su buena química en pantalla, protagonizando una de esas cintas que nos encanta ver millones de veces. Aún así, hay algunos datos que se nos pasan por alto y es por esto que en Cosmopolis Cine te presentamos algunos hechos extraños acerca de cómo perder a un hombre en 10 días que no sabías. ¿Recuerdas la trama de esta historia? Realmente la base es muy sencilla. Un galán súper apuesto apuesta a sus colegas que puede enamorar a cualquier mujer en menos de 10 días. Desafortunadamente para él, escoge a la chica equivocada, una periodista que también tiene sus intenciones ocultas. Divertida, absurda, aunque también un tanto realista, la cinta nos ha entretenido desde su estreno. Y aquí te tenemos algunos datos curiosos. 1. La película se basa en el libro Cómo perder a un individuo en 10 días, lo que nunca debes de hacer en una cita. Escrito por Michelle Alexander y Jenny Long. En la cinta, las mejores amigas de la protagonista, Andy, se llaman curiosamente Michelle y Jenny. Estas obtuvieron su nombre de los autores del libro. 2. Gwyneth Paltrow era originalmente el primer nombre que había lanzado la empresa para el papel de Andy, pero el papel no le quedó. La simpatía de Kate Hudson hizo que hiciera suya la película. 3. ¿Sabías que existe una diferencia de edad entre Matthew McConaughey y Kate Hudson de 10 años? Así es, Kate tenía 23 años y Matthew 33 en el momento que rodaron la cinta. 4. Kate Hudson es nombrada la reina de la improvisación. Varios momentos que pudimos ver en el film fueron ideas de Kate que se le ocurrieron en el momento, por ejemplo, lanzar el traste con verduras durante la partida de póker de los chicos. Ella solamente le comentó esta idea al director y al final la realizó. Pero esta no fue la única escena, ella le plantó un gran beso en la boca a Matthew McConaughey sin decirle absolutamente nada. Esto sucedió después de que él le diera permiso de obtener un cachorrito. Esa mirada que tiene Matthew es 100% genuina, ya que él no sabía que esto iba a suceder. 5. Kate y Matthew tuvieron tan buena química de rodaje juntos que decidieron volver a trabajar en un proyecto futuro. Lo hicieron en el 2008 en la película Fool's Gold. 6. El nombre de la revista donde trabaja Kate, Composure, es en honor al nombre de la revista Cosmopolitan, ya que el nombre, el contenido y hasta el estilo de esta es realmente muy popular. 7. La actriz Katherine Hale hizo una breve aparición en la cinta. Probablemente no te diste cuenta, pero ella es una de las modelos de la portada de la revista. 8. Todas las escenas de la oficina de la revista fueron filmadas en el edificio de oficinas Condenast en Nueva York. Este edificio es el hogar de toneladas de revistas famosas como JQ, Vogue, Glamour, entre otras. 9. Al parecer la película constó con toneladas de joyas. Así como lo oyes, para ser exactos, 14 millones de joyas fueron prestadas a la producción de esta cinta. ¿Recuerdas la escena icónica donde Andy viste ese precioso vestido de seda amarillo? Bueno, para completar el atuendo, llevaba un collar de diamantes Harry Winston, valorado en 5.280.000. Además, también lo acompañaba un par de aretes de diamantes con un valor arriba de los 125.000 dólares. ¿Qué? Por favor, solo denme la gargantilla y luego pueden seguirse gritando. 10. Casi al final de la película, hay una escena en una fiesta donde tocan dos canciones famosísimas de diferentes películas de Andrew Herbert. Esto porque el director ama a esta actriz. Uno de ellos es el tema Sabrina, de 1954, de la película Sabrina. Y el otro, Moon River, de desayuno en Tiffany's. Estos tan solo son algunos pequeños datos curiosos. ¿Te habías dado cuenta de todos ellos? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus películas favoritas. Mandamos cariñosos saludos a Bernardo Raúl Cruz González, Xochitl Díaz, Play of the Gamer, Kanch, Owen Bonilla, Nicolás Andrés, Daniela Roa, Franco Mijael González Choque, Sultana Urem, Sofía Ues y en especial a Edith Rivero. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. No lo creerás, estos fueron los fracasos más grandes de Disney. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, nos vamos al cine.